Hay en tus ojos la luz y el camino que me lleva Soy feliz recordando tu amor aunque tú no me quieras Aunque tú no me quieras Yo necesito saber pa' quererte locamente Que me digan tus ojos si hay luz, que tus labios me besen Y en ese beso poner las cosas más lindas que tiene el amor ¿Por qué te hizo Dios tan linda? Que no hay oro que pague tu amor Si las penas más lindas tú me las diste en la vida Si todo mundo te canta ¿Por qué no cantarte yo? ¿Por qué te hizo Dios tan linda? Que no hay oro que pague tu amor Si las penas más lindas tú me las diste en la vida Si todo mundo te canta ¿Por qué no cantarte yo?